¡Hola, abuelo! ¿Tiene calor? ¿No, pero no está? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Te lo regaló, te lo regaló? ¿Puedes ponerle a la bola? ¿Tú vas a ponerle a la bola? Váyate ¿Vas a hacerlo para acá, tía? ¿Para empezar? Ahí está ¿Y los tataranietos por ahí también? ¿Tú, con la piedra preciosa? Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te dé mujer, yo te pude querer con todo y ti en mi alma Eres la quema que Dios convirtió en mujer para mí en mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Algo otra que se les curra Se les curra la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!